Bienvenidos a su canal, muchísimas gracias por estar aquí, la cocinita de Kimberly te da las gracias. Muchas personas me han preguntado acerca de la harina para pastel, algunas dicen que no la encuentran en donde radican, otras que se les hace muy cara para ofrecerlas en sus postres. Hoy aquí en tu canal te voy a mostrar como hacerla de forma casera. Aquí tenemos una taza de harina todo uso, todo propósito, ¿cuál usa? La de tu preferencia. El segundo ingrediente es utilizar dos cucharaditas de fécula de maíz, ¿cuál es la marca que vas a utilizar? La de tu preferencia. Y así con estos dos ingredientes vamos a preparar tu harina para pastel, como observas la taza está rasa, es decir bien al límite. Ahora en este recipiente vamos a agregar la taza de harina y con la ayuda de esta cucharadita o teaspoon vamos a retirar dos cucharadas de harina. Aquí estamos retirando la primera sin excesos y lo mismo vamos a hacer con nuestra siguiente cucharadita, así como observas. Ahora nuestro siguiente paso, súper fácil, solamente agregar dos cucharadas de fécula de maíz. Aquí estamos agregando la primera y aquí tenemos nuestra segunda. Solo nos resta integrar muy bien estos ingredientes para que ambos se integren perfectamente. Y una vez que integramos muy bien esta mezcla, siguiente paso, vamos a cernir 5 veces esta harina. Si no tienes este cernidor ni te preocupes, que con la ayuda de tu colador también lo puedes hacer de esta forma súper fácil. Y así 5 cernidas más tarde, aquí tenemos nuestro resultado. Aquí tienes tu harina para pastel para utilizarla como tú gustes. Súper fácil de hacer, así que ahora no hay pretextos para que hagas tu pan esponja con harina para pastel. Cualquier duda con respecto al video, por favor déjame un comentario y en cuanto me sea posible, espero con gusto poder ayudarte. Entonces aquí tenemos ya lista nuestra harina para pastel para que la uses en todos tus postres y pasteles. El resultado, una harina más fina, más suelta, que eso ayuda a que eleven nuestros panes de forma más fácil. Si crees que esta receta le puede ser de ayuda a alguien más, espero por favor que compartas este video y así al mismo tiempo nos ayudas a que más personas conozcan el canal La Cocinita de Kimberly. Muchísimas gracias de antemano, si te gustó el video por favor antes de irte espero que nos regales un like ya que con eso nos ayuda mucho a que nuestros videos se compartan. Muchísimas gracias y bueno como siempre me despido diciéndote muchísimas gracias por todo el apoyo a nuestro canal. Cuídate mucho y nos vemos hasta el próximo video con una receta decoración como esta. Bye Bye Chau.